Venga, vamos allá. Si guarda un poquito de silencio, que lo guarda con silencio especial. Gracias. Gracias. Que vuelva no es rociera, esos que ponen en duda la devoción de mi tierra. Que vengan los que critican y vean la entrada de Cuelva. Cara llena de cansancio, reflejo de los caminos que vienen atravesando sudores de... Con la vivencia que da el camino, madre de alma, tengo que morir. Mare, tengo que morir. Con la vivencia que da el camino, marcar la senda de mi destino. Con la cruzada del camino. Mare, tengo que morir. Mare, tengo que morir. Cuando un amigo canta mi vela, la seguidita más rociera. Cuando me canta mi vela. Mare, tengo que morir. 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 Mare, tengo que morir Me enamoró tu mirada, me decía que te vi, ay, me enamoró tu mirada, me enamoró tu mirada, en mi corazón sentí un recuerdo de cantar, y en mi corazón sentí, ay, recuerdo de cantar.